Pepe, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice, Joaquín? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gusto saludarlo. Bien. ¿Que sí ya te alcanzó el bicho este? Sí, fíjese, nomás que le quería hablar para aclarar un poquito. Fíjese qué curioso, ahorita que están oyéndolo platicar con Roy Campos y que Roy hablaba de lo que dice el señor presidente y que tiene voz y todo esto, ¿no? Pues yo creo que sí, sí tiene voz y quien tiene una voz, pues tiene responsabilidad y esta es de decir la historia completa, ¿no? Sin tendencias, sin sancionalismo, con claridad y sin ningún tipo de intriga o verdad a medias. Mire, yo le quería decir que estoy asintomático, que dejé de ir a eso que... Bueno, primero que el tuit que usted sacó asustó a todos mis amigos, familia. No, pues ya me hablaron a todos, ya me habló todo el mundo para decirme ¿Qué tienes COVID? ¿Qué te pasa? No, pues soy asintomático, no tengo nada, no me siento ni con fiebre. No, pero si tienes COVID, si estás infectado de COVID, que seas asintomático es otra cosa. Tengo COVID, pero hay otra historia detrás del COVID, ¿no? Porque llevo cuatro días tomándome un medicamento, pero ahorita le quiero hablar también de él, que se llama Paxlovil, que la Secretaría de Salud de México no la ha autorizado, pero como yo vivo en Estados Unidos, como yo vivo en Estados Unidos, la compré en la farmacia y compramos varios por si alcanza a alguien de mi compañía se enferma. Entonces, en el momento que me empecé a sentir casi como que, oiga, que me va a dar una gripita, me tomaron una prueba, salí positivo y se acabó. Esta tarugada es milagrosa. Oiga, ¿por qué no la venden en México? Ese es el punto, ¿verdad? Ah, estoy de acuerdo, lo he dicho yo. Lo he dicho, no la venden en México porque el gobierno, porque el gobierno no quiere que se venda en México, Pepe. Por eso. Eso es lo que yo le quería hablar, nomás por eso le hablaba, para decirle que es una maravilla. Yo lo único que tuve fue que la nariz también estaba mocosa, me hicieron la prueba, salí positivo y oígame la voz, ¿me oye usted enfermo? Perfecto. Perfecto. Pepe, a ver, pues qué bueno, Pepe, qué bueno, qué alegría. Y nos sirvió para que habláramos, Pepe. A ver, ¿cuántas personas? Yo he visto su espectáculo en arenas, en estadios. ¿Cuántas personas trabajan con usted? 150, don Joaquín. Y quiero decirle también, sí, quiero decirle que este año hicimos en Estados Unidos 25 arenas. Vendimos 200 mil boletos. Esa es noticia. Esa está buena. Esa noticia está buena. Porque es un mexicano que está llevando a México al extranjero. Y déjeme decirle que no hubo ningún otro cantante de música mexicana que le llegara ni al 5% de cantidad de los shows que hicimos. Esas noticias deben de salir, don Joaquín. Claro, pero por eso le pregunto, porque yo veo las imágenes y veo estadios y arenas llenos y veo un espectáculo que me recuerda un poco el de su padre Antonio en alguna época, ¿no? Sí, señor, pues de ahí salió la inspiración, fíjese. Yo nací en una gira con mi papá y mi mamá, andando, de hecho nací en San Antonio, Texas, porque ahí andaban ellos. Pero soy completamente mexicano. O sea, yo me crié en Zacatecas y en la Ciudad de México. Nunca viví en Estados Unidos. Hasta hace 15 años que me llevé a mis hijos para allá que estudiaran. Pero todavía yo tengo 54. Antes de eso, toda mi vida la pasé en México y sigo viviendo en México y en Estados Unidos. Pero más bien en los hoteles. Como mi padre, igual, hice este espectáculo de caballos que es de toda la familia, que son tres horas de diversión, 100% mexicana, don Joaquín. Produje este show con un productor de Cirque du Soleil y lo vamos a llevar a España y lo vamos a llevar a Londres y lo vamos a llevar a París. Entonces, me encanta que me dé esta oportunidad. Yo déjeme decirle que nomás utilicé lo del COVID este para platicarle esto. Pues yo usé COVID para que platicáramos. Porque yo veo que es un espectáculo único, debo decirle. Y ahora que me dicen que son 150 personas las que trabajan en su equipo, pues entiendo un poco más la organización que tiene y el éxito. Y este próximo viernes estoy cerrando la gira en Phoenix y el sábado en Las Vegas. Entonces, ahí estaremos. Pues sí, me agarró el bicho, pero fíjese que yo estaba vacunado y tengo el doble refuerzo. Entonces, pues realmente el único síntoma fue un moquillo ahí que me salió el primer día. Ni fiebre, ni dolor, ni dolor de cuerpo, ni cansancio, ni falta de aire. Tengo 97 de oxigenación. De oxigenación.